a ver gente vamos a reclamar a vinicius vamos a ver que nos va a tocar le vamos a dar en abrir abrir de bienes señores brasil extremo izquierdo real madrid mbappé no inicios vamos a ver si va a ser bueno vale 30 millones pero no se va a poder vender le vamos a dar en revelar un jugador gratis un jugador le clamamos y ya es fichaje la basura por acá le vamos a dar por acá por acá pero qué y aquí yo tengo uno de estos pero no sé si lateral derecho y obviamente voy a dar el lateral derecho porque es noven vale vale mide 195 voy a agarrar el lateral derecho porque porque sí verdad pero no lo puedo reclamar todavía no se desbloquea 22 horas ok perfecto me parece que yo tengo uno de esos me parece que ir a revisar por acá y recoger me imagino que dieron a vinicius por el hacktrip de ayer y bueno por el domingo perdón y por el embajador de la y por eso que lo están dando y vamos a ir por acá messi ojo si esta es la que está veniendo cuánto al mes ya ya se fue no es si vale 300 muy carmes y pero también a los toti creo que tenía uno por acá pero creo que está viendo mal miren pues no creo que en otra cuenta que lo tenía y porque por acá no tengo nada aunque vamos a ir por acá el intercambio según que me hicieron nuevas cosas no y el player de wick aquí puedo reclamar algo pero son los mismos vamos a ver hoy me tiró a donnarumma perfecto vamos a hacer un intercambio de estos a ver que nos va a tocar a ver si nos va a tocar donnarumma y aquí se va un portero cuántos son de uno de más ok perfecto pero puedo meterme ahora pago torre no porque los porteros luego lo pide en otro lado un jugador de 85 vamos a estar a mí hoy ahora piden menos cosas perfecto confirmar confirmar y le vamos a dar en intercambio señores se va a venir que se va a venir a abrir se va a venir señores se va a venir no me la contes que va a ser portugal ms o a mi madre el bicho y el bicho señores pedro gonzález ok quiero ver si podemos le vamos a dar a los tres y una vez y una vez a los tres aquí metemos a es le damos en confirmar venimos para acá y metimos a es le damos en confirmar aquí metemos a los dudés dos dudés y le damos en confirmar a cama venga no este vaya este y que se vaya este de todas maneras veamos en confirmar intercambio señores se va a venir que nos va a tocar intercambio señores se va a venir donnarumma argentina mc del bayer leverkusen al aseos al aseos señores vale un millón doscientos no 90 mil y más bueno ok vamos a ver aquí a quien ponemos por acá que se vaya que se vaya pedro esto nada más es para que haya contenido gente y que se vaya a este de presentar al confirmar dos más de 80 metemos unos dudés por ahí vamos a meter a este y a este que son los que me tocaron la vez pasada en el intercambio intercambio de bloquear se va a venir señores que nos va a tocar se viene hay mi madre el bicho se viene donnarumma el mismo mc dos veces mismo señores guau qué emoción guau al aseos otra vez no que mal que mal y aquí es jugador de rango universal y que nos pide porque intercambiar esto 185 y 90 y aquí que nos puede tocar no aquí no nos puede tocar nada bueno pasamos de este y creo que metí algo bueno en el intercambio para que el intercambio no me da este por acá y aquí va a salir miguel vallagüe se viene mi madre el bicho y siquiera camino nada me dice más quiero ver aquí se viene algo aquí en no aquí en división rival aquí es donde digo que han cambiado mírame porque esto está muy poquito que hay valor de la semana ahora puedes cambiar 10 antes podías cambiar no sé cuánto se viene sala ni siquiera camino vamos a abrir uno más cuantos tengo uno más se viene uno más dame esa sala no pura basurina te va a dar aquí y podemos abrir un sobre el de 200 si abrimos el 250 y me puede dar me puede tocar un un jugador de 80 95 y me puede tocar un jugador de 80 miren vamos a abrir uno de estos vamos a abrir un sobre de éste se le damos en 3 2 1 que nos va a tocar se viene señores camino no de los rivales es una basura pro hacia defensa central del manchester guardiol barán aquí está a través barán barán a cada rato me está tocando me fue mal muy muy mal y este 300 que no va a dar aquí posible recompensa a ver abrimos uno de estos se viene señores y ya con esto termina el vídeo ni siquiera camino en dos llores nos tocó viendo otra vez bueno gente gracias por ver el vídeo suscríbanse y saben si ustedes tienen este un vídeo que han grabado donde les ha salido un buen jugador y lo quieren mandar me lo pueden mandar a mi instagram o si no pronto voy a estar poniendo mi whatsapp para que manden ahí los vídeos que quieran que que como que yo les diga y te los publique aquí gente gracias por ver suscríbanse y nos vemos en un próximo vídeo besos besos